De todas las estadísticas alarmantes que escuchamos sobre la seguridad de los pasajeros infantiles, esta podría ser la más inquietante. Tres de cada cuatro asientos de seguridad están instalados incorrectamente. Entre los diferentes tipos de vehículos y asientos de seguridad para niños, hay literalmente cientos de maneras distintas de instalar un asiento infantil. Por esta razón se desarrolló un sistema diferente para instalar los asientos de seguridad para niños sin usar los cinturones de seguridad. Este sistema se llama Latch. En otras palabras, funciona mediante una correa con ganchos incorporados en el asiento de seguridad infantil que se fija a los anclajes de los vehículos. El sistema Latch se emplea tanto para los asientos de seguridad para niños orientados hacia atrás o hacia adelante. La mayoría de los asientos elevados con regulador de posición para el cinturón de seguridad no necesitan estar sujetos al vehículo y por consiguiente no ofrecen el sistema Latch. Todos los automóviles fabricados después de septiembre de 2002 deben incluir un sistema Latch ubicado en al menos dos lugares del asiento. El manual de instrucciones de su vehículo le indicará si éste tiene un sistema Latch. También puede buscar los anclajes incorporados de este sistema en su vehículo, que generalmente están marcados con un símbolo o una etiqueta en el asiento del vehículo. Los vehículos con sistema Latch tienen dos anclajes inferiores y un anclaje para correa superior instalados en cada posición Latch del asiento. No se exige que los automóviles convertibles tengan anclajes superiores. Los asientos de seguridad para niños con sistema Latch tienen dos accesorios de sujeción para el sistema de anclaje que se enganchan a los anclajes inferiores. Los asientos de seguridad orientados hacia adelante también tienen una correa superior de sujeción que se conecta con el anclaje para correa instalado en el vehículo. Los anclajes inferiores son pequeñas barras horizontales que se encuentran en el asiento trasero del vehículo, entre los cojines del respaldo y del asiento. Los anclajes superiores para correa para los asientos de seguridad orientados hacia adelante pueden estar ubicados en distintos lugares de su automóvil, como el piso, debajo de los asientos o en el panel de la luneta trasera. Consulte el manual de instrucciones de su automóvil si necesita ayuda. La correa superior de sujeción se engancha a un anclaje en el vehículo. Las correas superiores reducen significativamente el movimiento de la cabeza que podría experimentar en un choque un niño en un asiento orientado hacia adelante. Los asientos de seguridad para niños solo tienen accesorios inferiores de sujeción. Si su asiento de seguridad infantil orientado hacia atrás tiene una base desmontable, solo la base tendrá un conjunto de dispositivos inferiores para sujeción. Los asientos de seguridad para niños convertibles tienen una correa superior y accesorios inferiores de sujeción. Al instalar este asiento orientado hacia atrás, por lo general solo se usan los accesorios inferiores de sujeción. Algunos asientos de seguridad convertibles disponibles en los Estados Unidos requieren una correa superior cuando son orientados hacia atrás. Consulte el manual de instrucciones del asiento de seguridad. Los asientos para niños orientados hacia adelante tienen tanto una correa superior como accesorios inferiores de sujeción. El sistema Latch podría facilitar la colocación del asiento la primera vez y todas las subsiguientes. Con Latch, usted instala el asiento de seguridad infantil sin usar el cinturón de seguridad de su vehículo. Naturalmente, siempre debe consultar el manual de instrucciones de su vehículo y del asiento de seguridad para obtener detalles específicos. Sin embargo, las siguientes son algunas pautas generales para el uso del sistema Latch. Primero, asegure los accesorios inferiores de sujeción del asiento de seguridad a los anclajes inferiores de su vehículo. Fíjelos y ajústelos según las instrucciones de su manual. Podría ser necesario utilizar el peso de la parte superior de su cuerpo para ejercer presión sobre el asiento mientras ajusta los accesorios inferiores de sujeción para que el asiento quede firmemente colocado. Si utiliza un asiento de seguridad para niños orientado hacia adelante, asegure la correa superior de sujeción del asiento de seguridad al anclaje superior del vehículo. Jale para ajustar. Controle para cerciorarse de que el asiento esté firmemente colocado en el automóvil. No debería poder moverlo más de una pulgada de lado a lado y hacia adelante. Siempre asegúrese de utilizar los anclajes del sistema Latch y no parte de los elementos decorativos u otros puntos de sujeción del vehículo. Y nunca sujete más de un asiento de seguridad al mismo anclaje. El sistema Latch podría facilitar la instalación del asiento de seguridad. Pero recuerde, ya sea mediante el sistema Latch o mediante el cinturón de seguridad, todo asiento de seguridad para niños correctamente instalado puede salvar una vida. Para obtener consejos adicionales sobre niños y automóviles, consulte a un técnico certificado en asientos de seguridad para automóviles de su zona. Puede encontrar un centro de inspección gratuito para asientos de seguridad infantil o un control de asientos de seguridad en el hospital de su zona, las estaciones de policía y bomberos o la oficina estatal de seguridad para carreteras. Y recuerde, los choques ocurren, pero si se toman las precauciones adecuadas, es posible evitar las lesiones graves. Esta presentación fue creada por el programa de COALS para la prevención de las lesiones infantiles y el Centro de Investigación y Prevención de Lesiones de The Children's Hospital of Philadelphia.